Me encanta que no se ha perdido este sentimiento de no saber qué va a pasar. Tenía años que una NLA, ¿cómo se sentía predecible? La verdad es que me duele mucho perder ese tipo de series. Al final de cuentas, me gusta mucho lo que hago y no quiero perder nunca. Entonces, no sé cómo lo voy a lidiar. Siempre lidio con ello, estoy seguro. La teleportación también por parte de Maca. Este problema tiene que forzar para escapar detrás de este muro gabote en medio de los cuatro integrantes de Infinity. Uno a uno cayendo y llega la descarga. Ahora ya es como nuestro último momento de recapacitar lo que estamos haciendo, si no nos vamos para la casa. Así que nada, creo que espero que nos sirva como un golpe como de realidad. Que si seguimos haciendo las cosas así, estamos teniendo problemas. Todos nuestros bocingos siempre fueron como de matar o morir. O que no tocó morir. Pero siento que ya la próxima serie va a ser ahora sí literalmente matar o morir porque ya no hay más oportunidades. Siento que ya no podemos aprovechar el juego ganado que estamos teniendo y perder fights por detalles pequeños. Sin parar el ojo o así, siento que ya no se puede repetir más eso, entonces hay que marchar. Es una oportunidad para mí, así que quiero ganar con nuestros equipos. Y también ir a la paz.